El sacerdote de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco, Tomás Hernández Martínez, expresó que la Semana Santa en Taxco sea parte del cambio que se espera en la entidad. Reconoció que durante estos días de actividades extralitúrgicas, acuden a Taxco miles de personas de varias partes de México y el mundo a presenciar los actos. La entrega y el servicio de las personas de Taxco, en todos sus proyectos, se preparan con mucho tiempo, como ha sido, y ojalá y que esta Semana Santa sea para todos un tiempo de cercanía a Dios y a las personas de Taxco y de otros lugares. Vienen miles y miles de personas de otros países, porque vale la pena, señor bispo, en Taxco. Indicó que tratarán de que las actividades de la Semana Mayor se realicen en paz, con fe y tranquilidad, como se hace en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.